Yo creo que la gestión de Horacio y la gestión que viene demostrando durante tantos años lo suben al ring. No hay duda que el presidente le da un lugar, un protagonismo, porque empieza a contraponer lo que es la gestión a mi forma de ver con la no gestión. Entonces la gente, en muchos casos, lo que está buscando en estos momentos, un momento de crisis, un momento de angustia, un momento de mucho pesar, es líderes positivos, líderes que gestionen, líderes que nos digan a dónde vamos.